Y también una invernada interesante, vimos vender tres lotes de terneronas en la última parte del remate, primeramente algunas terneras más importantes, lindo remate de invernada. Muy lindo, muy lindo, muy buenos valores, viste que 75, 74, 75 novillitos de 250 kilos, yo creo que hubo terneros que pasaron los 75 pesos, y la ternera, como puedes decir, los tres lotes de vaquillona que eran para entorar, muy buen valor y muy buena clase de ternera. También para destacar los 22.000 pesos de la vaca con cría, está bien, toda vaquillona nueva, todo con su ternerito en pie, pero muy buen valor también. Yo estamos muy conformes, muy contentos, y bueno, viste que tenés ya el anuncio que tenemos para el 1 de noviembre, vamos a dar un remate nocturno, a las 20, 30 horas, ya tenemos anunciadas 1.000 vaquillonas con garantía de premies, así que le vamos a pedir a los clientes que vengan a la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, revisen tranquilos, 8 y media arrancamos la cena con el remate, así que tenemos una nueva para Clarás. Reiteramos la fecha y el horario. Es a las 20, 30 horas, el 1 de noviembre, acá en las instalaciones Feria de Clarás. 1.000 vaquillonas con garantía de premies y que van a salir con mucho plazo, Mauricio, con mucho plazo, 5 o 6 meses.